El foro yo lo he definido como una especie de embrión de una asamblea de la humanidad, ¿verdad? La idea es en qué medida todos aquellos que critican la globalización pueden reunirse en un lugar para intercambiar ideas. El foro no pretende unificar, ¿verdad? El foro lo que busca es que en un mismo lugar, en una plataforma, en una misma área, digamos, y en un mismo momento, movimientos, personalidades, organizaciones, ONGs, sindicatos muy diversos, en toda su diversidad, con su personalidad, con su originalidad, con sus diferencias de todo tipo, puedan expresarse. Lo único que no se admite en el foro es organizaciones que predican la violencia, el uso de la violencia. Cualquier organización de cualquier tipo, política, ecológica, no sé, militante, que proclame en sus principios que hay que usar la violencia, está prohibida en el foro. Está prohibida la extrema derecha racista, el racismo, etc. Está prohibido el antisemitismo, cualquier práctica de cualquier tipo de una organización antisemita, no tiene lugar en el foro. Pero fuera de esas exclusiones, evidentemente, en el foro, coexisten, en la medida en que se oponen y critican a la globalización, coexisten todos estos movimientos con tantas diversidades. La idea es que unos oigan a los otros, unos escuchen a los otros, que cada uno con respeto se escuche, y que se trate de avanzar en la comprensión de cómo se ven los problemas.